Música Estoy feliz de estar con Lidia González Varela porque tenemos un lanzamiento de un producto que es maravilloso Exacto, que son desconocidas a veces porque usamos nada más que el color blanco o el negro para dar, porque es base acrílica Base acrílica eterna Es nueva fórmula, por lo tanto tiene un poder mucho más cubritivo y tiene unos colores espectaculares y la gente a veces eso lo desconoce y entonces viene muy bien justamente mostrarlo ahora en este caso va a ser cuadros geométricos donde voy a ir superponiendo los colores para que vean como uno cubre al otro sin ningún tipo de problema Muy lindo, ahí están viendo los dos cuadros, son diferentes ahí están colgados en la pared para que ustedes los vean y además me gusta mucho esto de lo geométrico que es encintando y fácil Es fácil, en este caso elegí un diseño fácil se usan mucho los triángulos, los rojos combinados y bueno, la idea fue hacer algo sencillo ir superponiendo las cintas y superponiendo los colores y bueno, está divertido uno con mucho más luz otro con un poco más de intensidad pero son exactamente las mismas bases Me encanta ver, ustedes tienen bueno, además la posibilidad de entrar al Whatsapp de Eterna que es importante ahí si tienen dudas de productos y demás también el concurso que sigue adelante ya está prácticamente ahí lo tenemos y también por supuesto que Lidia va a ir a Rosario a Rosario, allá nos vamos y bueno, a Rosario, ¿qué día vas? nos vamos el 25 de octubre de octubre exactamente, allá estamos con un seminario que va a ser también de mucho color qué lindo con Isebana así que bueno, genial recuerden el Instagram de Lidia González Varela el Facebook de Lidia González Varela y siempre les pongo también Instagram de Pinturas Eterna y Facebook Pinturas Eterna ahí está todo yo lo remarco porque hoy en día mucha gente está en el Instagram sí, muchísima entonces va creciendo y bueno esto es un mundo inmenso muy bien y el mío también, Herminia Devoto bueno, vamos al paso a paso vamos al paso a paso hermosos cuadros gracias, Herminia bueno, vamos a hacer un cuadro geométrico en este caso con formas triangulares con las bases acrílicas la nueva fórmula que tiene un extra poder cubitivo sobre un fibro que ya tiene una base dada de blanco ya he encintado todo el borde de un centímetro y con una cinta de dos centímetros y medio justamente hice un triángulo central tomo el color de base amarillo medio y un rodillo por lo general yo no lo uso pero como ya la base le di y con rodillo continúo con este tipo de un poquito de textura que va a dejar este rodillo que es bastante compacto y pinto absolutamente todo lo que quedó libre de cinta una vez seca la base de amarillo medio voy a trasladar el diseño este diseño es todo como dije todo de formas triangulares con carbónico y comienzo a trasladarlo acá está la cinta este está acá vamos a trasladar este a otro triángulo en este caso es uno de los diseños que me encanta hacer bueno yo soy bastante geométrica en ese aspecto pero son los que se usa ahora rombos triángulos y todos con en este caso con bastante colores completamente diferentes que son los colores que elegí justamente que son los que se utilizan actualmente una vez encintado ese triángulo superior vamos a pintar con el color anaranjado y sigo con las texturas quiere decir que voy a esponjear con una esponja común y ustedes lo que van a ver justamente como color sobre color va cubriendo y eso es lo que quiero mostrarles que con una sola mano esta base cubre el color amarillo de base voy de más el color más claro hacia los colores más intensos con el mismo color anaranjado pinté estos triángulos más chicos previo encintado seque completamente continué el encintado de acuerdo al diseño elegido y ahora voy a tomar el color fucsia sigo nuevamente con las esponjas voy a comenzar con estos triángulos laterales pero un poco más grandes que los anteriores está todo encintado o sea que voy agregando color sobre color continuamos con el color verde manzana sobre los triángulos de la parte superior del cuadro una vez terminado y secado toda esta parte volví a sacar la cinta y volví a encintar esta parte de este triángulo que lo vamos a hacer con el último color rojo fuego muy cerca justamente del color fucsia que si ustedes lo ven en todas partes sobre todo en un indumentario se utiliza muchísimo el rojo combinado con el fucsia bien intenso por eso lo puse en esta parte central de este cuadro geométrico muy bien comienzo a levantar las cintas de a poco suavemente si es que viene encintado no va a haber problema de cualquier manera siempre se puede corregir lo que me interesa es mostrarles que en este triángulo del comienzo va a quedar blanco porque fue la primer cinta que puse igual que todo el borde alrededor y sobre ese triángulo blanco es lo que voy a hacer les voy a contar ahora como estaba comentando sobre esta parte que quedó blanca de base y el borde también pero especialmente en esta vamos a decorar con un stencil de cuadraditos digamos para cambiar un poco de el dibujo con hilo starcy con color peltre mezclado con plata el stencil es de cuadraditos lo fui alternando para cubrir toda esta parte blanca que quedaba esto está montado sobre otro fibro pintado con la base negra y les muestro para que vean que en este otro cuadro utilicé exactamente los mismos colores pero los alterné o sea la base es naranja después continué con el con el fucsia el rojo el amarillo y el verde entonces quedan dos versiones una con más luz y otra con colores mucho más intensos y son exactamente las mismas bases de la base de la base Si tenés un comercio o querés abrir uno El Tigre Todo Fibro es el mayorista integral de productos en Fibro Fácil Envíos a todo el país La mayor seriedad y trayectoria nos avalan Ahora podés comprar por mayor desde nuestra plataforma online En nuestra página www.todofibro.com.ar Es un placer estar con Connie Hoy tenemos un trabajo divino de collage De collage Porque el collage es fácil Es fácil pero tenés que tener cierta motricidad, gusto en el tema de combinar los colores Me encanta esta combinación de colores Porque es esos verdes que vemos ahí que son increíbles Creo que hay servilleta Si hay un poco de servilleta pero básicamente usé papel Art Nature De 90 gramos que se deja cortar más fácilmente Y como tenés tantos colores bueno no poner todos Hay que saber combinarlos Está muy bueno Me gusta que es un papel que es de todos colores Y después también tenés este Claro todo eso lo hice sobre este cartón Cartón de plantes Claro todos tienen color en masa No es que es una coloración superficial Claro que si vos lo abrís ves todo negro Exacto No es que ves blanco Y tiene 700 gramos Así que yo ahí pude perfectamente montar cada uno de estos recortes que hice Mirá que lindo y además vos podés elegir Bueno Connie tiene mucho gusto y elige también dentro de lo que quiere lograr Las servilletas de plantas que son acordes Exacto Más o menos con los tonos Con los tonos y bueno queda divino O sea que vos tenés papeles Todo lo que tengas y podés armar un collage Y claro y al final en general las pátinas lo que hacen es unificar Le di un poquito de pátina como para que no se note tanto el corte Bueno aparte porque me gusta Porque te gusta No adivina Bueno ahí estamos viendo todos los productos de Plantek Que vamos a usar hoy Agradeciendo a Plantek por supuesto Y vas a estar en Rosario Vamos a estar en Rosario el 25 Junto con mi amiga 25 de octubre con Lidia Sí y el 26 voy a estar en General Rodríguez y también en Morón Así que recorrida Claro para toda la gente que lo está viendo y quiere comunicarse Instagram con Imelien Con Imelien Becker en Facebook Y Plantek Argentina Instagram Plantek Argentina Facebook Correcto Y ahí tienen toda la información La información y no se pueden perder nada en ninguna parte del país Así que bueno vamos a ver el collage Dale collage Collage Lo primero que vamos a hacer sobre este soporte Vuelvo a repetir un cartón de 700 gramos Que si bien es negro Me van a decir para que lo coloreo de negro La idea es generar una textura Como porosa Que eso después en el trabajo terminado se nota Para eso podemos utilizar rodillos O si no estos taponadores de goma espuma Funcionan perfecto Eso sería la primer etapa Acrílico negro Un taponador o rodillo Y generamos Una cierta textura Como se los voy a mostrar ahora Que se observa perfectamente No es liso Tiene textura Bueno Ahora Todo lo que vamos a hacer Es sobre este soporte Yo ya tengo bastante recortado Comienzo Con este centro Que es un mandala recortado Y de donde lo saqué Con ayuda De este stencil ¿Sí? Como verán ¿Sí? Es un stencil ¿Y qué hice? Lo que hice fue Doblar Suponganse Si esto entra todo En cuatro Y Pasar Digamos Un cuarto Dibujé ¿Sí? Con un lápiz Un cuarto de mandala Que después Lo recorté ¿Sí? Como se trata de un papel Un poco más grueso El barniz cola Lo vamos a Aplicar Por debajo Y por encima Del papel Bien Esta es la parte más complicada Para que no se rompa Ya tenemos el adhesivo Por debajo Y ahora Lo colocamos Sobre el soporte Y comenzamos También A aplicar El mismo adhesivo Continuamos con Otro tono De papel Con figuras Que yo ya Previamente Recorté Y voy armando En cierta forma Un diseño Un nuevo diseño Porque si bien Este es el centro De mandala Pero a ir completándolo Voy a terminar Creando otro Totalmente diferente Y si ustedes observan Este es un poco diferente Al trabajo terminado Pero eso es así Los trabajos Las obras Son únicas Se pueden llegar a repetir Pero exactamente iguales A mi modo de ver No creo que queden Este sería Mi planteo Cada una de las figuras Recortadas Lo que voy a hacer ahora Es pegar Una por una Con el barniz cola Ya tengo pegado Lo que es papel color Elegí este tipo De servilleta Por los tonos Que coinciden con este Y lo que voy a hacer Con una tijera De mi abuela Curva Y oxidada Pero que corta Muy bien Esta por supuesto Está totalmente doblada La servilleta Le voy a hacer Un par de cortecitos Y así obtengo Después Unas cuantas hojitas De musake Porque la verdad Cortar todo Tijera Lleva su tiempito Bien Acá tengo Cada una De mis hojitas Que lo que vamos a hacer Es pegar Bueno Acá están todas Las hojitas recortadas Ahora Con el mismo Barniz cola Que hasta ahora Estuve utilizando Adhiero A ver si se puede ver bien ahí Adhiero La hoja Digamos Recortada De la servilleta Y aplico El adhesivo Directamente Por encima De la servilleta Por tratarse De un papel Muy fino Y no le quito Los dos Papeles tisú Justamente Porque Como tenemos Un fondo Negro Para que se noten Los colores Los tonos Del estampado Para terminar Ya este trabajo Lo último Con estos Pigmentos de habana El amarillo intenso Y el verde manzana Que combina Con todos Estos otros tonos Colores Lo mezclo Con el barniz Al agua brillante Por darle Un acabado Más brilloso Y ahora si Con pinceladas Entre cruzadas Utilizando Este Pincel Lengua de gato Un pincel Fabuloso Sobre todo Para la mezcla De pinturas Muy recomendado Le estoy dando Una protección Por tratarse Del barniz Y también Un acabado Brillante Por haber elegido Un barniz Al agua Brillante Y el resultado Final Lo pueden observar En el trabajo Terminado Ahí se ven muy bien Las pinceladas Entre cruzadas Que combinan Perfectamente Con Lo que tenemos En el fondo Sin taparlo Donen Llego Jalisco Sonido El Unado No Unado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con alimentos pequeños, chicos, fíjate, cajoncitos. Mirá lo que es el centro de mesa divino. Este está buenísimo. Es un objeto divino con unas plantas, el tupper de mi comunión. Están muy buenos. Canastitas. Mirá las canastas. Todas bolsitas aromáticas. Claro, mirá qué lindo. Se le puede poner dentro otro tipo de accesorios. Estos están buenos también. Fanales. Mirá los fanales. Les podés poner velitas luminosas o hasta agua, flores. Está bárbaro. Con macetitas, con plantitas. Mirá qué lindo. Corrados con arpillera. Intervenidos con la línea de las puntillas que tiene Artela Cerurquiza. Están muy buenos. Borlas. Estos me encantan las borlas. Olvídate. Están de última moda. Terrible. En todos lados. ¿Dónde vas? Y además, miren el espejo. Ahí las tenemos que te teo que te ambienta en un lugar. Eso es con un poquito de lana, arpillera. Un poquito de lana, arpillera, cadena. Lo que tengan en casa. Esa es la idea. Mirá qué lindo. Esto me encanta. A usar la creatividad. Que harían bárbaros. No, no se puede. No se puede. Espectacular. Perfecto. Mirá, ¿ves? Sí. Estos están buenísimos. Divinos. Vos fíjate que son foil impresos. Yo los apliqué en todas las partes de abajo de los cajoncitos. Sí. Elegí uno de los listones del cajón. Están aplicados. Simple, rápido. O sea, con una base blanca. Y el foil decorás absolutamente todo. Me encanta. Ustedes entran arte, láser Urquiza. Ahí tienen el zócalo. Con toda la... Bueno, por supuesto, al Instagram, al Facebook. Hoy en día en todas las redes. En todas las redes. Y Clau, por supuesto, una genia. Gracias. Ella estará preparando Navidad. Ay, ya estamos. Sí, en noviembre. Falta, falta. Pero estamos preparando. Sí. Que también Urquiza va a traer un montón de cosas lindas. Están preparando. Divinas. No sabes las cosas armoniosas que van a venir. Así que no podemos esperar. ¿Qué me vas a hacer? Y hoy, el paso a paso, vamos a hacer el cuadrito. Ah, el cuadrito. Para un centro de mesa. Puede ser además algo de regalería. Y para una mesa de comunión, vos pones todos estos cuadritos y vas a... Fiestas, comunión, lo que quieras. Mira, me encanta con el blanco y dorado. Muchas ideas. Eso, blanco, dorado y degrade de grises. Muy bien, ¿eh? Bien unisex. Vamos con las ideas. ¿Vamos? Vamos. A trabajar. Bueno, vamos a comenzar pintando de blanco la base para realizar el cuadrito que vieron en la ambientación. Vamos a darle una mano de pintura a la tiza blanca. Vamos a proceder ahora a encintar para realizar las rayas en tonos grisáceos. Yo ya traje avanzado un paso. Vamos a colocar la cinta del medio. Y una vez que tenemos divididas las franjas, vamos a empezar a pintar. Con un pincelito angular, lo voy a hidratar. Ahora, vamos a mojar en el color gris medio. Está parejito. Ahora, con la punta de mi pincel angular, voy a tomar un poquitito apenas de la pintura negra. Otro poquito más del gris mediano. Y ahora voy a apoyar la punta del pincel sobre la cinta y lo voy a deslizar generando el degradé. Vuelvo a tocar con la punta un poquitito del negro. Los fundo en la paleta y otra vez vuelvo a mi base gris. Siempre tiene que estar húmeda la pintura. No tengo que dejar que se seque para que el efecto del degradé quede ahí. Vamos a retirar una vez que están secas las tiras que hicimos. Retiramos la cinta. Y ahora vamos a lijar un poquito. Vamos a lijar para desgastar. Retiramos el polvillo. Voy a proceder ahora a pegar todas las palabritas que son las multiformas. Están pintadas con aerosol dorado. Lo hacen rapidísimo. Se seca enseguida. Y nos quedan bárbaras. Las vamos a aplicar así. Yo ahora las voy a pegar. Las vamos a pegar con un poquito de silicona líquida. Una vez que tenemos las piezas pegadas, vamos a utilizar ahora un nuevo producto de arte láser urquiza, que son los foils impresos. Vienen en tamaño A4. Yo en este caso utilicé este diseño que me pareció divino, en color dorado, bien unisex. Los corté. Corté la tirita. Tengo aplicado acá en los laterales un multipropósito transparente y lo voy a utilizar para aplicar el foil. Vamos a utilizarlo al revés. Vamos a colocar para hacer coincidir el diseño. El bordecito. Llego hasta acá. Lo vamos a cortar. Ahí va. Una vez que yo lo apliqué, voy a utilizar una espátula. Puedo usar una tarjeta de crédito o simplemente presión con el dedo o una servilletita de papel también absorbente. A mí me gusta utilizar la espátula porque tengo que hacer presión. Y ahora lo vamos a levantar. Una vez que tenemos ya aplicado el foil, vamos a terminar la pieza aplicando una mano de cera a toda la superficie y con un poquito de betún lo apliqué esfumándolo con un trapito en los bordes para darle un acabado definitivo. Y así nos queda el cuadrito listo. Te invitamos a la 14ª edición de Expo Arte Navideña del 13 al 16 de noviembre de 2019 de 13 a 20 horas en Sarmiento 1867 Círculo de Oficiales de Mar Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podrás encontrar exposición de arte, ambientación y decoración navideña, venta de productos e insumos, piezas terminadas y más. Descarga tu entrada con descuento en www.expoartenavidad.com.ar Organiza Guía del Arte. Encontranos en Instagram como arroba guía del arte eventos y en Facebook como Expo Arte Navideña. Te esperamos. ¡Gracias!